Un amigo no comía pastel Y para su cumpleaños le hice una rosca de estas Le gustó mucho, subieron las fotos y se hizo viral Y por eso la empezamos a hacer mucho Pero rellena con nuestras carnes frías Nuestros aderezos dulces y salados Esta está muy rica Y le gusta mucho a la gente para compartir Nosotros traemos la especialidad de la casa Que es el jabalí Tenemos lechón a la vuelta y vuelta Tenemos chamorros Tenemos izcada nocteña, izcada de mar Chorizo argentino, chistorra Para todos los gustos y paladares Tenemos un precio desde los 100 pesos Hasta los 150 Tenemos la tierna de cerdos Pabos Cocodrilo, avestruz Jabalí, búfalo Que se hacen a la plancha Y van bañadas con algún mole De su agrado Tenemos navideño Almendrado Pistirán Somos el local de chorpes Con especialidad de cortes de carne Incluimos 8 tipos de cortes de carne Arrachera, chistorra Chorizo argentino New York Costilla, pastor Y chistorra En este momento Tenemos una torta en 200 pesos El motivo de nuestro precio Es por el tamaño del pan Y la cantidad de carne Que nosotros les incluimos El tamaño del pan Es este largo Y con las 8 partes de carne Aumenta esto Yo soy muy fan de la torta Y la verdad Tiene como que varias Como se puede decir Varias especialidades Diferentes sabores Y la verdad Para todos Que son pan de la torta O todos los de aquí De la ciudad Los habitantes De la ciudad de México Pues la verdad Disfrutaría Una muy buena experiencia Gracias